Oye, ¿no sabes cómo ingresar al Moodle de tu materia? No hay problema, es muy fácil. Lo que debes hacer es en tu buscador escribir Moodle Politécnico Gran Colombiano junto con el año en el que estamos y el periodo que se esté cursando. De ahí, haremos clic en Acceso al Moodle Politécnico Gran Colombiano. Una vez ingreses, buscarás el Moodle de acuerdo con tu modalidad que en este caso será presencial. Cuando entres, digitarás tu usuario y contraseña en la parte derecha y le darás Ingresar. Volverás a diligenciar los campos y clicarás en Acceder. Cuando entres a la página principal del Moodle, verás en el centro de noticias recomendaciones importantes del poli para sus estudiantes. En la parte izquierda, verás la barra principal con accesos rápidos. Y en la parte superior derecha, encontrarás las materias a las que estás inscrito y para ingresar le darás clic al enlace. Una vez ingreses, en la parte superior puedes encontrar el nombre de la materia, su horario, código, entre otras cosas. Además, verás el temario separado por semanas y ahí podrás encontrar los enlaces para subir tus trabajos a la plataforma. Y es así de fácil usar esta gran herramienta del poli.